Con mucho swing Cada que traía quincenas que había cobrado Tú me recibías incógnitamente con buena carita Y ahora que no tengo plata porque en la vida uno sube y baja a veces bastante Y otras veces nada Me botan la ropa a la calle más me parece que es un detalle Me dan cuenta que tú no me quieres Si acabo tu lotería que tenías todos los días para dártela a ti Mejor la disfruto Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Interesada que más querías lo que me pedías yo te lo daba Te di una casa, carro de lujo, ropa de marca De la mejor boutique Todo eso cambiaste con otro que llega a tu casa Pateando la puerta, pegándole al perro, rompiendo cabezas No te da mala vida ni pa' la comida Y ahí te sientes bien Yo buscaba el amor Tú el interés Lo tuyo es amor ¿De qué vale una mujer así? Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Mientras yo te daba Casa, carro de lujo, ropa de marca De la mejor boutique El otro todo lo está vendiendo Caíste con un chiro, mi hijita Interesada que más querías lo que me pedías Yo te lo daba Te di una casa, carro de lujo, ropa de marca De la mejor boutique Todo eso cambiaste con otro que llega a tu casa Pateando la puerta, pegándole al perro, rompiendo cabezas Te da mala vida ni pa' la comida Y ahí te sientes bien Yo buscaba el amor Tú el interés Lo tuyo es amor ¿De qué vale una mujer así? Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Con mis amigos me tomo un trago Pero darte a ti y a mí un centavo Interesada tú me cambiaste Con quien hasta ahora nada te ha dado Sigues luciendo la misma ropa que te compré Interesada tú me cambiaste Con quien hasta ahora nada te ha dado Sigues luciendo la misma ropa que te compré Ay Y hasta el carro ya lo chocaron No tienes plata pa' reparar lo que mal queriste Vela, vela Ah, 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 ah Gracias.